Nuevos planes Claro Sin Límite Desde 25 dólares más impuestos mensuales Habla ilimitadamente Y navega con miles de megas Además, Whatsapp gratis Más Claro Video Y Campeonato Nacional de Fútbol Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Libre Expresión El tema a tratar hoy son los tres años que se cumplen De la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación A mi izquierda, lo cual no quiere nada, no significa nada Está Salim Zaidán, él es abogado especialista en Derecho Constitucional Por la Universidad Andina Simón Bolívar Es docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Experto en el sistema interamericano de derechos humanos A mi derecha, Luis Vivanco, conocido periodista Máster en Periodismo por el País de España Catedrático Universitario Editor General del Diario La Hora Y conductor de un programa, Luis Que tiene una connotación especial Que es Castigo Divino Que es un programa de entrevistas de humor ¿No? Ya hablaremos un poco sobre eso Y si no te ha caído la ley, sobre todo por eso también Se cumplen tres años Las cifras que tenemos, o que tiene el país respecto a esta ley de aplicación De la misma a través de la Supercomo Supertenencia de Comunicación Es la emisión de 398 sanciones Cerca de, digamos que 400 Una más, una menos Para redondear Esto significa 130 por año O aproximadamente 10 a 12 por mes Y tiene un top de sanciones El primer sancionado, o medio sancionado Es Canal 1 Luego viene el diario La Hora Que se disputa un poco el tercer lugar También con Radio Fútbol Sobre todo un programa que dirige Luis Miguel Valdeo Y una emisora que se llama Callanbe, Visión Un canal, perdón, 9 Y el diario Extra Esos son los cinco más sancionados En general El 60% en términos gruesos de los procesos Han sido seguidos por la propia Supercomo Con una connotación interesantísima, digamos, e inédita La Supercomo se convierte en fiscalía De oficio Sigue los procesos Ellos mismos juzgan Montan el tribunal Sancionan Y se cobran la multa Eso es el procedimiento Todos los procesos que ha iniciado la Supercomo Los ha ganado Ellos mismos Entonces en ese mecanismo es imposible perder Sin embargo Tenemos un hecho también central Y que yo personalmente he venido Cuestionándolo siempre Que a través de la ley Se monta un tribunal Especial para periodistas Al criterio discriminatorio No existe ningún otro oficio O profesión en el Ecuador Que tenga un tribunal para ello Montado por el Estado Para juzgar medios Quería empezar con Luis Sobre todo porque entiendo que tú Les han seguido 17 procesos Que es ¿Cómo se vive esto? Es decir, ¿cómo ser editor general De un diario Que recibe 17 procesos Solo de una entidad En términos de contenidos? ¿Qué es lo que más molesta en este tema? Hola Juan Carlos Hola Es una forma de trabajar bastante Con muchísima presión Al principio Ha ido cambiando a lo largo del tiempo Al principio generaba sorpresa Indignación Desesperación Tristeza Angustia Ganas de lanzarse del puente del chiche Luego Los procesos impositivos De la Supercom Se han ido naturalizando Por feo que eso suene Dentro de los Dentro de las redacciones Entonces Después de 15, 16, 17 procesos Ya no te sorprende Que te llegue otro Entonces Como sabes Que las posibilidades De conseguir un proceso justo Son absolutamente nulas Lo que tratas de ver Es que Si es que de eso que te están acusando ahora Cuáles son las consecuencias Si son económicas Si es que son administrativas Si es que son de De vergüenza pública Como son las de arrodillarte Y Y ofrecer disculpas Entonces Analizas eso Entonces No solo No solo es Ya el proceso En la Supercom Sino Lo que es Mucho más frecuente Es Las cosas que tienes que hacer Para evitar ese proceso Ya Es decir Tienes que Hacer un periodismo preventivo Digamos Periodismo preventivo O sea Desde el punto de vista De De momentos En los que se pueden generar Desde el propio periodista O desde algún editor O en cualquier momento Un proceso de autocensura Pero más allá de eso También es La publicadera esta De cartas y rectificaciones Que pueden ni siquiera hablar Del tema tratado En el reportaje anterior Que pueden Solo ser una pieza Propagandística Cualquiera Burda Incluso Diseñada En forma de reportaje Para tratar de sorprender A los lectores Y hacerles pasar Una pieza De propaganda Por una pieza Periodística Y uno se ve En la obligación De publicarla ¿Por qué? Porque de no hacerlo La sanción sería Del 10% De la facturación ¿Te refieres A que la Supercom Te manda ya diseñado O prediseñado Una portada? No No la Supercom Aunque también ha sucedido Tengo un caso En el que La Supercom Se sintió afectada Por una publicación De un tercero Por una publicidad De un tercero Publicó Yo dije que Nosotros dijimos Que era una publicidad Era de un tercero Este Entonces abrió Un proceso administrativo En el que nos sancionó En un caso De la propia Supercom Entonces era Incluso ahí titulamos Aquella vez La Supercom Falla a favor De la Supercom En un caso De la Supercom Claro Solo en el país Un titular Memorable Claro Este Pero a lo que me refiero Son a iniciativas Del propio Poder Ejecutivo O sus aliados La corte constitucional Los supuestos Poderes independientes Entonces Haces un reportaje De determinada institución Ya Vas y le vas Donde el ministro Y le dices Disculpe Necesito su versión Para contrastar Estas denuncias Te tiran la puerta En la cara Ya Este Algún insulto Te fuiste Por favor Mande un mail Si es que quiere Mandar un mail Mandas un mail Esperas Los tiempos del diarismo Son los tiempos del diarismo Y publicas Diciendo Que no te quisieron atender Entonces luego Como puede publicar Sin la otra versión Y te mandan Diseñado Tach Tach El ministerio tal Y Ni siquiera hablan De la nota anterior Si no hacen una pieza Propagandística Pero que es lo que pasa Si es que tu no lo publicas Si es que Si es que no lo publicas Siendo recurrente Es decir Por esto de la Supercom De lo que falla Atado de manos Porque tengo que publicar Todo lo que me manden Porque en el caso De no publicarlo Es una reincidencia Que implica El 10% De la facturación Del diario Que este En esas condiciones En las que vive El país Y los medios De comunicación Es catastrófico Entonces cualquier cosa Que llega Tiene que ser publicada Con su descarga Por lo menos Este De nota de la redacción Pero Estás obligado Luis ¿Cómo se vive esto? A ver El equipo de noticias Está buscando la noticia Procesando la noticia Está dedicado a lo suyo Fotografía Diseño Todo Tienes un equipo adicional Tienen el diario Un bufe de abogados O sea ¿Qué tienen adicional? Administrativo Supongo que todo el mundo Porque no solo es la Supercom Supongo Son como 7, 8 instituciones Públicas Ministerio del Trabajo Seguro Social Etcétera Etcétera Que te van cayendo Con inspecciones Ya en lo empresarial Claro Bueno Ahí son dos cosas En la una A diferencia de lo que se dice De otros medios De que existen abogados Que revisan los contenidos Previo a la publicación En nuestro caso No sucede Ya Este Primero por falta de presupuesto De tener un bufet de abogados Revisando Revisando los reportajes Y segundo Porque no Lo creemos pertinente ¿No? O sea Podemos hacer una llamada Si es que tienes una duda A algún abogado Pero no es que un abogado Se lee el periódico Antes de eso Lo hacen los editores Como tiene que ser Y corremos el riesgo Quizás por eso Estamos en el En el top De De turista Pero Pero no existe Nosotros vamos Donde los abogados Donde la leche Ya está derramada ¿No? Cuando la leche Ya le está derramada Pero Como tú dices Sí O sea No solo es La ley de comunicación Es la guinda En el pastel De todo Un Un sistema legal Creado para acosar A los medios ¿No? O sea Desde El tema de rentas Desde la ley De control de poder Del mercado Desde la propia constitución Desde la ley electoral Desde la ley De participación ciudadana Entonces Va mucho más allá La ley de comunicación Es como Es El último paso En el que ya El gobierno Pudo decir No soy yo Es un poder independiente El que te persigue O el que te procesa ¿No? Entonces Sí O sea La cosa viene Por varios lados Salim Esta es la visión De un periodista Digamos Como yo les digo De hacha y machete Que está todos los días En el diarismo En un proceso ¿Cómo ves tú? Como abogado Como especialista En derechos humanos En derechos constitucional Los tres años de la ley Es Como dice Luis La cereza en el pastel De un proceso anterior Y luego se Constituye O se legaliza este proceso ¿Cómo lo miras tú? Buen día Juan Carlos Gracias por la invitación Saludos también para Luis Yo lo que veo problemático Es que No se cumple Con el artículo 1 De la ley de comunicación Se dice ahí Se anuncia Que la ley Desarroda Protege Y regula El ejercicio De los derechos De la comunicación Que están Reconocidos en la constitución Y lo que menos se hace En la interpretación Y aplicación De esta ley Es desarrollarlos Conforme a la constitución Proteger los derechos Y regular los derechos Lo que se hace Es restringirlos En la práctica Restringir los derechos Inhibir A los actores De la actividad Comunicacional Para que cada vez Se resprinjan más En la difusión De ciertos Contenidos De carácter informativo O de opinión Definitivamente Veo Con mucha preocupación Que en la interpretación Y aplicación Al menos de la ley De comunicación Hay mucha selectividad Y previsibilidad Digamos También Hay como pocos artículos Que se usan Recurrentemente Que tienen que ver Con los punitivos Exactamente Miren por ejemplo El artículo 7 Me parece La ley de comunicación Habla del deber De los medios De comunicación De difundir hechos De interés general Ha sido definido El interés general De una manera Bien pintoresca El interés general Es aquella información Que se refiere A los hechos De interés general Dice la ley De comunicación No aportan nada A la asamblea nacional Cuando recoge Ese concepto Es muy conceptual La ley de comunicación Pero unas definiciones Que no aclaran nada Entonces Ahí Tú tienes Este Este artículo Que por ejemplo Fue utilizado Por el alcalde De Loja Para sancionar Justamente Al diario La Hora Por la omisión Deliberada De no cubrir Un hecho De interés Público Como es su acto De rendición De cuentas Entonces Claro Es básicamente Una disposición Que ha sido Instrumentalizada Por ciertas autoridades Justamente Para manifestar Su inconformidad Con los Con las líneas Periodísticas Que siguen Algunos medios De comunicación De comunicación Incomodan al poder La forma Como se cubren Ciertos eventos La forma Como se difunden Ciertos hechos En los que Han sido protagonistas Y definitivamente Esa incomodidad Se manifiesta Como una denuncia En la Supercom Y como ya sabemos Ya es previsible En que termina Un proceso En la Supercom Por eso me refería A la previsibilidad Ya sabemos Que va a terminar Una sanción Y que la sanción Que con recurrencia Se aplica Se impone A los medios Generalmente Privados Es la famosa Multa Entonces tienen Más de 50% De sanciones Que consisten En multas Y multas Que si Vamos acumulando En ciertos medios De comunicación Pueden llegar Hasta la quiebra Del medio de comunicación Entonces es un Es una estrategia Creo que dirigida A cadar A coartar La libertad El titular Que mencionaba Luis Sobre la Supercom Falla a favor De la Supercom En un proceso Instaurado por la Supercom ¿Cómo se traduce En derechos? ¿Cómo se traduce Jurídicamente? Bueno Llama la atención Que la mayor cantidad De casos Hayan sido iniciados Por funcionarios públicos Por el Estado La ley Te dice Que los titulares De los derechos Son los ciudadanos Bueno Dice las personas Parece que le faltó Aclarar ahí a la Asamblea Que eran personas Jurídicas De derecho público Principalmente Porque resulta Que los principales Denunciantes Son las personas Jurídicas De derecho público Claro Son las instituciones O los funcionarios públicos O organizaciones Vinculadas con Los ciudadanos Creo que han presentado Alrededor de Treinta por ciento De denuncias El resto son Provienen del Estado Entonces Parecería que en la práctica Tenemos a un Estado Como principal Titular de derechos Y al ciudadano Como principal Sancionado O sea Contrario a toda lógica En materia de derechos Entonces Definitivamente Si hay una Una selectividad Una previsibilidad Preocupante Porque También tenemos Una cifra Que da mala atención El 96 por ciento De medios Sancionados Son privados Solamente el 2 por ciento Son públicos Y el 2 por ciento Me parece que son Instituciones Otras instituciones Entonces Dama la atención Eso a la forma Como se aplica la ley Y a quien se dirige Y con qué finalidad Se aplica la ley De comunicación Gracias Terminamos este primer segmento Con esta visión general Digamos Esta panorámica De la ley Y luego Trataremos de trabajar O hablar Sobre el tema De las reformas Que están planteando Y ya son Onde más quiero llegar En el siguiente segmento Ya volvemos ¡Suscríbete al canal! El mejor plan Está en tu hogar Contrata el plan Oro a 40 con 90 Internet fijo De 10 megas 147 canales Y llamadas ilimitadas A números Claro fijo Larepublica.es Un paso adelante En información Entérese De lo último De noticias Nacionales E internacionales Además De los deportes Y todo sobre Nuestros programas En línea www.larepublica.es No importa Donde se encuentre Estamos a un solo Clip de distancia Síganos también En nuestras redes sociales Twitter Facebook E Instagram Larepublica.es La mejor opción Para estar informado En línea Es que es hecha El apuro Es mal comunicada Es mal manejada Lo que produce Es un rechazo De la gente Un rechazo Al gobierno Y unas pocas ganas De colaborar Cuando lo que se más Necesita en este momento Es la unidad Nos hemos visto De alguna manera Enfrentados A una posición Del gobierno Que ha optado Una vez más Por el camino fácil Meterle la mano En el bolsillo A los ecuatorianos No tienen ningún Recurso De política pública Independiente De la subida De impuestos Hay bonanza Hay subidas de impuestos Baja el precio El petróleo Hay una subida de impuestos Hay una crisis fiscal Hay una subida de impuestos Lo mismo con un terremoto Aumentar la carga tributaria Equivale a dispararse En el pie O dispararle en el pie A quienes les corresponde Sobrellevar La mayor parte Del esfuerzo Para reconstruir El país El proyecto de ley Como tal Dice Esto puede costar Entre 2 y 3 mil millones Y entre 2 y 3 mil millones Hay mil millones De diferencias O sea tú no puedes En base a un cálculo Tan alegre Fijar a una medida Tributaria De esta característica Debe venir Inversión privada Para imponer negocios Dentro de la zona Desbastada De tal manera Que la gente Tenga empleo Y entonces Ese es el problema Creo yo Que aquí no hay Ninguna medida Para generar Nuevos ingresos Que lo que va a hacer Es sacar de un bolsillo Para poner al otro Y le falta un poco más De ponerse En el lugar Del pueblo ecuatoriano Él está creo que Muy convencido De su rol de presidente Y se ha olvidado Un poco de lo que era Antes Se establecerá una contribución De dos puntos adicionales Sobre el niño Las noticias de último minuto En vivo En el instante mismo Que está ocurriendo Por la república Punto ese Gracias por continuar Con Libre Expresión Estamos junto A Salim Zairán Abogado Especialista En Derecho Concesionario Y Derecho Humanos Y Luis Vivanco Editor General Diario La Hora Condector de Castigo Divino Y Máster En Periodismo Salim Digamos Ya tenemos El diagnóstico De la ley Yo creo que Los tres años Se fueron Tuvieron Algunas etapas La una Era Que muy pocos Anunciaron Que venía Un guagua Medio feo ¿No es cierto? Que estaba concebido Nace el guagua Y Efectivamente Va apareciendo Todo el mundo Como que lo va estudiando ¿No? O sea Es un primer año Hay pocas personas Más visionarias Que van diciendo Esta es la guinda del pastel Como dice Luis Está en problema grave Se está imponiendo la ley La creación de la Supercon ¿Cómo fue Aprobada la ley Como mecanismos Que usó La llamada Asamblea Nacional Y luego Este A los tres años Ya vas viendo Que este Este es un pequeño monstruo Que creó Este gobierno Y luego ¿De eso Qué va a venir? O sea Esa es En realidad Nuestra preocupación Hay algunos escenarios Políticos El que Después de un año Cuando Después de hablar de un año En junio del próximo año Es probable que La ley no exista O es probable que Gane el oficialismo La ley persista Y se radicalice ¿Cómo ves tú El proceso este? ¿Ves que es una ley Desgastada? Que está siendo Ya están hablando De reformas Inclusive ¿No? Sobre la ley ¿Cómo tú miras Este panorama? Bueno Profunda Antes que la derogatoria De la ley De comunicación Yo creo que si hay Artículos rescatables Y que lo más Problemático Es el funcionamiento De la Supercom ¿Sí? Esta institución Que fue creada Por Por iniciativa De un asambleísta Aliado del gobierno En los últimos minutos Del debate legislativo Alguien podría decir Es irregular Aprobar algo no debatido El asambleísta Chato Castillo José Bolívar Castillo Justamente en los últimos minutos Hoy alcalde de Loja Cuando era asambleísta ¿Sí? En el momento De que se discutía La ley El proyecto De la ley De comunicación Sugirió la inclusión De la institución Superintendencia De comunicación ¿Sí? Y eso fue acogido Por el ponente Por el presidente De la Comisión de Justicia De lo que recuerdo Mauro Andino Mauro Andino Mauro, perdón Sí Según el procedimiento Legislativo Que está establecido En la Constitución En la Ley Orgánica De la Constitución Legislativa Eso es posible A mí me parece eso Bárbaro Que se puedan incorporar Cambios a la ley Que no fueron previamente Debatidos Sobre todo en comisión Pero ahí está Es legal Digamos Pero a mí me parece Poco legítimo Poco razonable El que se puede incorporar Algo que no fue sujeto A debate Lo complacieron A José Bolívar Castillo Y yo creo que En las actuaciones De la Supercom Vemos con claridad La razón Pero después La Corte Constitucional Avala este procedimiento Lo declara constitucional Claro Hace ciertos ajustes Pero es Para justificar Que hizo un examen Profundo De la ley de comunicación Entonces Por ejemplo Corrige un problema Una inconstitucionalidad Que estaba en el artículo 2 Que era bárbaro Decía Los titulares De los derechos Serán los ecuatorianos Y los extranjeros Que reciben de manera regular En el territorio ecuatoriano O sea Un retroceso terrible Despojando de derechos A los extranjeros Y hablando de De que están de manera Los que están de manera irregular No son titulares de derechos O sea Se comieron el famoso principio Este de la ciudadanía universal Que tanto pregonan Y aparte de eso Desconocieron El artículo de la constitución El 9 me parece Que dice que Los extranjeros Tienen los mismos derechos Que los ecuatorianos Entonces Eso Esa fue una de las correcciones Que hizo la Corte Constitucional Otra Bueno Y algunas otras más Ahora En cuanto a ese tema De las reformas Que tú dices Que es preferible Hacer una reforma profunda ¿Cierto? Vos Y hablas de artículos rescatables Es decir Aquí hay dos posturas Incluso Desde la radicalidad Para unos La ley es Ha cumplido su objetivo Eso es lo que dice el gobierno Habrá O hay Fandango Y fiesta Y festejo Por los tres años Es decir En el fondo Lo que el gobierno ha dicho Hemos disciplinado A los medios ¿Cierto? Ya los tenemos Medios controlados Incluso Lo muestran Como una Una victoria Un logro El otro sector Dice La eliminación total Hay que echar Al tacho De la basura Como ha dicho Incluso un candidato Tú dices Hay un tercer camino Sin embargo Puedes chocar Con obviamente Las oposiciones En este caso ¿Y qué crees tú Debe ser eliminado La superintendencia? La superintendencia De comunicación Definitivamente Tiene que desaparecer Te van a decir ¿Pero quién hace cumplir la ley? Claro ¿La defensoría del pueblo? No, a mí me parece Que por ejemplo La existencia del CORDICOM Bien manejado Integrado correctamente Me parece un organismo Interesante Porque puede formular Política pública Que puede llegar A concientizar A los actores De la actividad periodística Para que realicen Un ejercicio Mucho más responsable Enmarcado en las normas Deontológicas Sí, ciertamente Sería útil Mantener ese esquema Del CORDICOM Pero la supercom Me parece que ya es Invadir esferas Del ámbito jurisdiccional Porque imagínense Algo que es muy preocupante Y comparto una anécdota Estaba capacitando Sobre el código de procesos A funcionarios De la supercom A nivel nacional Y la duda recurrente De la mayoría de funcionarios Era si es posible Aplicar el código de procesos Al momento de sustanciar Los procesos administrativos De la supercom O sea Bajo la lógica De que son Entes jurisdiccionales Básicamente Entonces Ese es el problema Que creen Que son jueces Y por eso Es que simulan Este proceso En el que Dicen ellos De asegurar El debido proceso Y lo que tenemos Son procesos Conducidos De manera Muy irregular Comenzando Porque el señor Ochoa Como superintendente No está presente En las audiencias Él suscribe Las resoluciones Pero no está presente En las audiencias Entonces Hay algunas Algunas irregularidades En la aplicación O sea Yo veo más problemática La aplicación Más que la forma Como se configuró La ley de comunicación Porque hay artículos Insisto Que creo que son Rescatables ¿Vos crees Luis Que hay artículos Rescatables en la ley? ¿Qué postura tienes al respecto? Si es que uno Lo lee desde afuera Si me explico Puede aparecer Algún artículo Indefenso O mejor dicho Inofensivo Pero cuando uno Lo mira en contexto Y como Y como esta ley Ha sido Un arma importante Para Para el ejercicio De la dictadura Y de la imposición De los contenidos Y de una sola verdad Para mí Más allá Que el desglose De los artículos Me parece Un gran símbolo Del proceso impositivo De una sola verdad Entonces Por lo que No soy No soy político Ni ser el legislador Para tomar esas decisiones Pero mi punto de vista Sería Este La desaparición De la ley Completamente Más allá De que se pueda crear Otro gran Pacto ético Este Entre los actores De la De la comunicación O Para poner Varias normas Deontológicas Del oficio Que ya han existido Toda la vida Pero si es que Alguien las quiere Puestas en papel Las podemos poner Pero me parece Que es un gran símbolo De lo que ha representado El proceso de propaganda De un sistema Totalitario Y por lo tanto Su eliminación Representaría Este Semióticamente Algo muy importante Claro Sería Este Casi como un símbolo De todo este tiempo ¿No es cierto? Ponerlo como dicen En el tacho de la basura Sin embargo ¿Crees tú Que es necesaria Una ley? No O sea Te hago esta pregunta Porque yo también Obviamente He ejercido Ejerzo el periodismo Mucho tiempo Y Y de hecho Este reclamo De tener Un código de ética Colgado en las páginas web O que esté Al Al alcance De los lectores Como un compromiso Que hace Un medio Con sus lectores Digamos Siempre ha sido peleado Para que se lo pongan O sea No se le había puesto No se lo ponía Entonces eso Como que dio pie También A Todos estos sectores Que hacen Mala prensa De la prensa De justificar La ley A partir de eso De las omisiones Que ha tenido La prensa Precisamente Claro Y la justifican Con el tema Del 2x1 Por ejemplo De los artistas Esa fue la gran propaganda Que hicieron Para posicionar la ley En un principio Hace tres años Nunca hablaron De la superintendencia De la imposición De contenidos De las rectificaciones Si no se acaban A los artistas Cantando Y que bonito Vaya sonar mucho En la radio El 2x1 Y lo de las Radios comunitarias La igualdad Y pues Y yo no veo Más artistas Gracias a la ley De comunicación Yo no veo Mejores músicos En este país Gracias a la ley De comunicación Puede que los haya Pero es por su esfuerzo Y por su talento No porque Hay un tipo Con un látigo Al tipo de la radio Obligándole a pinchar La canción Porque lo que estamos Haciendo es Reciclando las mismas Canciones Todos los días Con tal de que asome Una de talento Nacional Pero así lo justificaron Entonces hay cosas Que pueden rescatarse De la ley Como el tema Del código de ética Incluso Pero absolutamente Fuera de lugar El tema que sea Impuesto Y con sanción El de tratar Temas interculturales Es hasta divertido Hacer esos temas Porque son interesantes En su profundidad Pero el tema De que si es que no Es el 5% De tus contenidos Serás multado Con el 10% Del asunto Eso es lo que ya nos cuadra ¿No es cierto? Yo creo que Por ejemplo No en una ley Si estoy de acuerdo Con una ley de comunicación No estoy de acuerdo Con una ley de comunicación Me parece que el juez Tiene que ser el lector El televidente El radioescucha El que está viendo Una página web Es que si es que no le guste Cambie la página web Debe ser el principal juez Pero De ahí creo que Tiene que venir Cuando vuelva El sentido común Y la democracia Un fortalecimiento De los De las instituciones Periodísticas ¿No? O sea El gobierno Ha sido muy Eficiente En la división No solo de los periodistas Sino de todo el mundo ¿Cierto? Maestros De todo muy grande Entonces Y ha sido muy eficaz En el tema De los periodistas Cuando acabe Este proceso Creo que Tiene que haber Un No sé si una reconciliación Porque va a ser difícil Pero un fortalecimiento A través de las unidades Periodísticas De este país Y a través de eso Pueden salir Compromisos públicos De De los asuntos Rescatables De la ley O de procesos Que puedan Dejar En paz Algunos Que necesitan Que eso Esté sobre un papel Gracias Luis Salín ¿Cómo se mueve La ley En el ámbito Latino Del sistema Interamericano? Es decir Hay algunos periodistas Que hemos Acudido Al sistema Interamericano Por algo Por algo emotivo Este Pero ¿Cómo se ve Esta ley Dentro del sistema? Se ha mencionado Por parte De Fundamedios Otros organismos Internacionales También Sobre Que esta es una ley De las más O es la más Grave En En América Latina Incluso Es usado Como ejemplo Mundial ¿Cómo ves tú Ese panorama Internacional De la ley Este Que en algunos casos Paradójicamente Es usado Como ejemplo De gobiernos De ultraderecha Te dicen La ley de Ecuador El gobierno de Honduras De Lobo Este que reemplazó A Celaya Quería Hacer un copyright De la ley ecuatoriana ¿Sí? Para Para imponerla En Honduras ¿Cómo ¿Cómo tú miras eso? Bueno Desde el punto de vista De la De la compatibilidad ¿No? De la ley de comunicación En relación A la convención americana Sobre derechos humanos Podríamos decir Que cumple El principal estándar Que es dividir La libertad de expresión En sus dos dimensiones La dimensión individual Y la dimensión social Ciertamente Ese es uno de los aspectos Rescatables de la ley Y eso responde También a la forma Como fue configurado El derecho a la comunicación Dividido de la libertad De opinión En la constitución Es decir El derecho Del buen vivir Del ciudadano Recibir información Bueno El añadido este De información verificada Oportuna Contextualizada Con adjetivos Es un retroceso Definitivamente Pero sí Preocuparnos De la dimensión social Es importante Nos habíamos despreocupado Pensando que La libertad de expresión Solamente Tiene como titular Del derecho Al periodista Y en realidad También tiene El comunicador En este caso Por ejemplo A quien ejerce Su labor De informar A la comunidad A través de Radios comunitarias Por ejemplo En ciertas poblaciones También El derecho Que tiene la ciudadanía Estar bien informada Ciertamente Ciertamente Con su rata De información Hay que ser Un poco más Exigentes En cuanto a la actividad Que realizan los medios ¿Sí? Desde ese punto de vista Estamos bien Porque incluso La jurisprudencia De la corte Interamericana Ha dicho eso En uno de los primeros Casos resueltos Sobre libertad de expresión En la corte Interamericana De derechos humanos Se señala que La libertad de expresión Tiene dos dimensiones La individual Y la social En el caso De la última Tentación de Cristo Versus Chile La corte Interamericana Señaló que Hay que preocuparse También de la dimensión Social Y de hecho Se ha dicho En la jurisprudencia De la corte También en el caso Herrera Udoa Versus Costa Rica Me parece Que los medios De comunicación Son el vehículo Para el ejercicio De la dimensión social Entonces cumple Una tarea muy importante En este esquema De la protección De la libertad de expresión Entonces por ese lado Bien Pero por otro lado Definitivamente Por ejemplo Cuando se habla De la censura Previa La Comisión Americana Sobre Derechos Humanos Admite un solo caso De censura previa Que es el acceso A espectáculos públicos Para niños En el caso de niños Acá en cambio Tenemos algunas disposiciones Que creo que Incentivan justamente La censura indirecta Lo que mencionaba Luis La autocensura La forma como se aplica La ley de comunicación Justamente deriva En esa autocensura Por parte de los medios De comunicación Hay algunos periodistas Que no publican Ciertas notas de prensa Porque no han Podido confrontar La información No tienen la cooperación De las autoridades No pueden elaborar La nota periodística Teniendo las dos versiones De la noticia Y prefieren No publicar Porque tienen Temor A que de la sanción Por parte de la Supercom Porque hay un sinnúmero De resoluciones Que han sido Sancionatorias Sancionatorias De los medios De comunicación Justamente por eso Entonces Si estamos Creo que Registrando Un retroceso En cuanto a la censura Y en cuanto a la responsabilidad Ulterior Tenemos que ser Mucho Mucho más cuidadosos Porque creo que Ha habido un abuso De parte de la autoridad Al imponer Ciertas sanciones A los medios Por extralimitarse En su libertad De expresión Ciertamente Hay que proteger También el derecho A la honra A la reputación Pero Para tutelar Los derechos De los funcionarios públicos Que están sujetos Al escrutinio público Y tienen que ser Mucho más tolerantes Claro En el fondo Más allá de Porque se ha quedado Confundir el ámbito Personal particular De un Que el funcionario público También es ser humano Más o menos Esa es la La idea del presidente Pero ellos registran Una hipersensibilidad De las autoridades públicas Pero otra cosa es Que rindan cuentas De cómo manejan el dinero Eso lo vamos a manejar Ahora En el último segmento De libre expresión Ya volvemos Nuevos planes Claro sin límite Desde 25 dólares Más impuestos mensuales Habla ilimitadamente Y navega con miles de megas Además Whatsapp gratis Más claro video Y campeonato nacional De fútbol La república punto S Un paso adelante En información Entérese de lo último De noticias nacionales E internacionales Además de los deportes Y todo sobre Nuestros programas en línea www.larepublica.es No importa Donde se encuentre Estamos a un solo Clip de distancia Síganos también En nuestras redes sociales Twitter Facebook E Instagram www.larepublica.es La mejor opción Para estar informado En línea La mejor opción La medida es que es hecha Al apuro Es mal comunicada Es mal manejada Lo que produce Es un rechazo De la gente Un rechazo Al gobierno Y unas pocas ganas De colaborar Cuando lo que se más Necesita en este momento Es la unidad Nos hemos visto De alguna manera Enfrentados A una posición Del gobierno Que ha optado Una vez más Por el camino fácil Meterle la mano En el bolsillo A los ecuatorianos No tienen ningún Recurso De política pública Independiente De la subida De impuestos Hay bonanza Hay subidas de impuestos Baja el precio El petróleo Hay una subida de impuestos Hay una crisis fiscal Hay subida de impuestos Lo mismo con un terremoto Aumentar la carga tributaria Equivale A dispararse en el pie O dispararle en el pie A quien les corresponde Sobrellevar La mayor parte Del esfuerzo Para reconstruir El país El proyecto de ley Como tal Dice Esto puede costar Entre 2 y 3 mil millones Y entre 2 y 3 mil millones Hay mil millones De diferencias O sea tú no puedes En base a un cálculo Tan alegre Fijar a una medida Tributaria De esta característica Debe venir Inversión privada Para imponer negocios Dentro De la zona Desbastada De tal manera Que la gente Tenga empleo Y entonces Ese es el problema Creo yo Que aquí no hay Ninguna medida Para generar Nuevos ingresos Que lo que va a hacer Es sacar de un bolsillo Para poner al otro Y le falta un poco más De ponerse En el lugar Del pueblo ecuatoriano Él está creo que Muy convencido De su rol de presidente Y se ha olvidado Un poco De lo que era Antes Se establecerá una contribución De dos puntos adicionales Sobre el libro Las noticias De último minuto En vivo En el instante mismo Que está ocurriendo Por la república Punto ese Volvemos Con el último segmento De la expresión Por el banco Salín Saidal Gracias por Por sus Interesantísimas reflexiones Luis ¿Invitarías a Carlos ¿Invitarías a Carlos Ochoa A testigo de mí? Cuando recién empezamos El proyecto Este hace un año y medio Intentamos Paranoia Para el año y medio Para el año y medio Que se le hacía Se vino del imperio Entonces Como que En realidad Rompería Este ambiente De buen rollo Que hay Eso no quiere decir Que solo estamos Con los opositores Porque estamos Estamos también Con ufólogos O directores técnicos Que no tienen nada Que ver con el asunto Pero seguimos abiertos Y abiertos A buscar Alguien de la parte Oficial Con los que Cómo conversar Y que no sea Empezarse a lanzar cuchillos De un lado Y del otro Por prejuicios Del al lado Quizá eso Esta polarización Es quizá Lo más grave De todo esto Porque No puedes charlar Con cierta Civilidad Con una Persona del gobierno Y eso Por ejemplo Ya ha ido cambiando Porque cada vez Ha ido retrocediendo Y ya hay muchos más Revolucionarios Arrepentidos En la sociedad Pero Recordarás Hace un par de años De ir al cumpleaños De la abuelita Había el tío Correísta El privo Correísta Que se tomaba Cuatro tragos Por poco Y a los puños Terminaba el cumpleaños De la abuela O sea Dentro de las mismas Familias Empezó a haber Polarizaciones Y divisiones Profundas Y Que espero Que ahora Con el paso De los tiempos Y la caída De la popularidad Del gobierno Entren en procesos De reconciliación Porque estamos En un proceso De reconciliación Nacional Así que Busque a su hermano Correísta Ya va a decir Correísta Dele otra oportunidad Perdónen Y claro Perdónenlo Perdónenlo Entiéndalo A todos nos pasa Si nadie está libre De una desgracia Y de todas maneras Tú hablabas Tiene que ver Tiene que ver Tiene que ver De tus compañeros De tus compañeros De tus compañeros De la empresa ¿Cómo ha sido Todo esto? En ese Todo dentro del contexto De la misma evolución Y lo contábamos La otra vez El gobierno Nos posicionó Un tiempo Hace muchos años Como ratas ¿No es cierto? Entonces hubo un tiempo Cuando el gobierno Gozaba de esta gran popularidad Donde incluso calaba Hasta en las personas Cercanas a uno Pero si es que ustedes Es que ustedes Es que ustedes Pero con el tiempo Hemos evolucionado De ratas Y prácticamente Ya nos hemos graduado De Homo Sapiens En medida que Ya la sociedad En cambio Se ha dado cuenta De lo que veníamos diciendo De lo que veníamos Advirtiendo Y esto lo digo Con total humildad Pero Creo que todo esto Va a terminar Con un gran Te lo dije De parte de los Pero el gobierno No ha dejado De emitir campañas De lo que se llama Asesinato De reputación De periodistas Es decir El ponerles En las pantallas En todo eso Este Pasamos de ratas A prensa corrupta Agentes de la CIA Agentes de la CIA Es decir Es una Digamos El periodista Lo que tiene Es la credibilidad De hecho O sea Entonces Es lo único Que tiene Es su nombre En la práctica Y es su patrimonio Entonces El ataque Al patrimonio Del periodista De su credibilidad ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sientes Afectado? El gobierno Va a morir Matando Y este último año En teoría Del gobierno Va a radicalizar Su posición Contra los medios Y va a radicalizar Su imposición De verdades Al máximo Ya verán Durante este año Se van a multiplicar Las rectificaciones Los ataques La Supercom Va a tener muchísimo trabajo Puede que sea Su último año De trabajo Pero va a tener Muchísimo trabajo En el tema Del posicionamiento De prejuicios De tratar de minar La credibilidad La reputación De un periodista Van a dejarlo Todo en las canchas Pero el asunto Es de que ahora Ellos no tienen Credibilidad Era un proceso Mucho más grave Cuando ellos Gozaban de credibilidad Porque ahí Hasta tu madre Dudaba de ti ¿No es cierto? Si lo dijo Ráfico Algo ha de ser ¿No es cierto? Si me dijeron Algunas tías El presidente Pues el presidente Pero ahora Ahora le dicen A un periodista A gente de la CIA O lo que sea Y su entorno Y la gran mayoría De los sociales Lo toma más a bromas Y dice Mira ya Con unas flechitas Te sacaron Traerásme algo El duty free Entonces Eso es por un proceso Social en el que creo Es basado en El que acusa Y ha perdido La credibilidad Está tratando De que tú pierdas La credibilidad Pero él tampoco La tiene Entonces Es un juego De tontos En el que En el que no veo Demasiado futuro Pero ellos Lo van a hacer hasta Pero el gobierno No es tonto Es decir Digamos De Tomás Si ellos saben Que no tienen Mucha credibilidad ¿Por qué insisten en esto? Porque es su estrategia Y hay que morir matando Ellos no pueden cambiar Una estrategia No saben hacer otra cosa De raíz Una que han mantenido Diez años En su último año Y tienen que morir matando Por ejemplo En el tema del castigo divino El castigo divino Como está en internet No es sujeto A la ley de comunicación Y durante un año No supieron Cómo atacarlo Ya Entonces Ahora han encontrado Después de un año De hartas investigaciones En los medios públicos Y en Yachay Han descubierto Que el castigo divino Tomamos vino Ya Entonces Se han encontrado A diferencia de aquí Que sirve el café Café con piquete Póngale ahí Y se han agarrado De ahí De que nos tomamos Una botella de vino Ya está No investiga Pero eso empieza Con un buleo O sea Como no lo pueden hacer Desde la manera institucional Porque no está dentro de la ley Utilizan todo El aparataje digital De troleo Este En el que se ven Algunos videos Bien hechitos Y que Se los agradece mucho Porque promocionan Más el espacio Indirectamente Y salen gratis Sí Pero Pero Pueblo Agarran desde ahí Entonces Ya que en el castigo Sí Se pasan De mando Que tal y cual Pero Pero eso también Ha generado Más apoyos A tu programa Digamos Más Es que la gente Se acerca a ver ¿No? ¿Qué es lo que De qué están hablando? Claro O sea Hacen propaganda Gratuita Y La última vez Que 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 Escuché sobre el tema Bueno Fue ayer Pero Estamos apoyando a la patria Porque cada vez Le ponen más impuestos A Al vino Entonces Estamos Apoyando el motor Productivo de la patria Para que toda esa gente Estén pagando Y es vino Chileno Ecuatoriano ¿Qué vino es? Es el más baratito Que te pones por ahí En realidad Pero O sea Lo que digo es Que encuentran una cosa Y tratan de eso Escandalizarlo La gente que realmente Conoce Sabe cuál es el trabajo De uno Igual en tu caso Igual en de muchas otras Es como Volver sospechosa Toda actividad ¿No es cierto? Es un poco la idea Desde el humor Ya Ah Usa vino No, no Usa zapatos No hay como broveamos Comen McDonald's Entonces es como Una especie De paranoia ideológica Marcada por elementos radicales Entiendo que están Dentro del gobierno Pero que tratan De generar este ambiente Tóxico Respecto al periodismo ¿Sí? Eres oposición Digamos Haces periodismo De investigación Haces Descubres cosas Y entonces O eres agente de la CIA O estás conspirando Hasta para matar al presidente O sea Una cosa de esas ¿No? Llegan a ese Extremo de grave denuncia Que todo el mundo Se burla Es distinto Pero no deja de ser grave ¿Cómo ves tú Como abogado Esta situación? Gravísimo Desde el punto de vista De la sociedad Estamos como sociedad Definitivamente Divididos Los gremios De intervenidos Los gremios Digamos Sujetos A este Constante control O amenaza De que en algún momento Va a llegar alguna autoridad De control O la justicia A investigar algo Con cualquier pretexto Entonces sí Definitivamente Han creado Estigmas Prejuicios Estereotipos Que han dañado mucho A la sociedad ¿Sí? ¿Será que la sociedad Se daña? O sea No sé Digamos Me parece que es relativo Yo creo que está recobrando Como dice Luis Recordando la sociedad Esta capacidad De mofarse De ciertas situaciones Y tomarlo más a la ligera Porque sí Efectivamente Este apasionamiento En las discusiones familiares Inclusive Era muy común Pues yo también Lo viví Y efectivamente Es real Esto de los resentimientos Entre familiares Producto de sus De su adscripción A determinada Línea ideológica Y sí Definitivamente Existió eso Ahora Lo que yo veo De rescatable De todo esto Es que efectivamente Estamos protegiendo También ahora A los ciudadanos Que reciben la información Entonces la información Por ejemplo Inexacta Puede estar sujeta A una rectificación O a una réplica Eso es saludable Ahora el problema Es cómo se ha aplicado Sí, claro Digamos Porque no ha sido Como dicen Los funcionarios del Estado El Estado Con esto Ha querido impedir Rendir cuentas A través de los medios Estamos viendo Un programa de televisión Sobre todo De opinión O de investigación Y de repente Interrumpida La programación Para una rectificación O réplica Mal entendida Mal usada Sujeta al abuso De la autoridad pública Ejemplo Doña La célebre Pamela Aguirre Sí Del colectivo Rafael Contigo Siempre Pamela Aguirre Es quien está Intentando Que el presidente Vuelva a ser candidato A través de una consulta Popular Exacto Entonces El mal uso No recuerdo Si fue derecho A la réplica Sí O rectificación Creo que fue réplica ¿Qué es lo que te dice La ley de comunicación El artículo 23 24 Creo que es De la ley de comunicación Que tú como persona O colectivo Directamente aludido Por una información Que circula En un medio De comunicación Tú puedes pedir El derecho Puedes ejercer Tu derecho A la réplica Sí Puedes refutar Esa información Que ha circulado O esa opinión Que te denigra Que viola tu derecho A la dignidad Y se ha ido a la ley El derecho A la honra A la reputación Pero cuando ha sido Directamente aludido Pues Yo recuerdo Que por ejemplo En el noticiero De Coavisa Le hicieron referencia Que el colectivo Rafael Contigo siempre O algunas personas Que estaban Estaban promoviendo La regresión Del presidente Correa Definitivamente No estaban Impulsando Una iniciativa Espontánea Sino que Había atrás Un interés Del poder de turno En perpetuarse En el poder Sí Bueno Esa sospecha La tenemos Hasta ahora Todos Pero en ningún momento Se le mencionó A la señorita No fue directamente Aludida Y sin embargo Derecho a la réplica En Coavisa Y ahí creo que Tienen la culpa A veces De los medios De comunicación No deben Dar Esos espacios Solamente Por el temor De luego Ser seccional Por la Supercom En ese caso Con la misma ley Le podían contestar Señorita Usted no fue Directamente aludida Así que Cuando sea Directamente aludida Tome el espacio Entonces básicamente Se ha convertido En un Entrevísteme Entrevísteme Pelear Lo suficiente Hemos peleado Bastante Creo que Unos más que otros Unos más que otros En nuestro caso Hemos tenido Tres declaraciones De resistencia Nos hemos dejado A pagar Hasta el día de hoy ¿Cómo les va Con esa declaración De resistencia? ¿Qué pasa Cuando uno se declara En resistencia? Es un tema Bastante etéreo Porque A mí me dan La casa Me ponen en orden Y yo obedezco Es un tema Bastante etéreo Porque no Encontramos La forma De Sentarle Raíces Jurídicas Muchas veces Puede terminar En una declaración Muy simbólica Muy importante Desde el punto De vista De principios Democráticos Pero En el contexto En el que se encuentra La justicia ecuatoriana Lograr la protección De ese derecho Constitucional Es Bastante Es bastante complicado ¿Por qué? Porque te declaras En resistencia Sí Entonces vas Donde un juez Digamos Para que Te certifique Y que tú Tienes derecho Vas donde este juez Y te va a decir Que Negada la acción De protección Negada la acción De protección Entonces Vas Y cualquier Nosotros hemos presentado Acciones de protección Y las hemos peleado En primera Y en segunda instancia En una segunda instancia Incluso un juez De tránsito Nos dijo Que Que fue lo que nos dijo Ah que sí Que los medios De comunicación Los periodistas No tenían La discrecionalidad Por ellos mismos De definir Qué es Y qué no es Noticia Que los periodistas No podemos No sé El señor Rafael Correa El señor Carlos Ochoa Este Los extraterrestres O O quien sea ¿No? Pero Ese tipo de absurdos Terminan recogidos En una sentencia judicial ¿No? Entonces el tema De la resistencia Termina en una declaración Que luego Este Pasa A ya Procesos De cobros De coactivas O de procesos Ya de contralorías En los que Se manejan Otros tiempos Pero En realidad El derecho A resistencia Y supongo Que sucede Lo mismo Como el derecho A resistencia A aplicado Por ejemplo Para activistas Sociales Que también Lo aplican También lo nombran Porque suena Muy bonito Pero Sonaría más bonito Si es que tuviera Un ancla En un poder Judicial Realmente Independiente Claro Para terminar Ya En unos minutos Tú mencionas Que Este derecho A la réplica Estos derechos De los Usuarios De los medios De los que reciben Los mensajes Y participan No tiene su Correlato En los periodistas Es decir Yo tengo la sensación Nuestra sensación La certeza De que los periodistas No tenemos ese derecho Es decir Hemos sometido Hemos sido sometidos A campañas De escarnio público De acusaciones De todo Un tipo Y sin embargo No tenemos chance De decir Oiga Permítame la réplica Ni siquiera O sea Por ejemplo Ahora en esta última Campaña De agentes De la CIA Blablabla Nadie ha sido llamado A decir De los que han sido Supuestamente acusados Llamado a decir Oiga Previamente Hacemos una contrastación De esto Y está en la ley O sea El Estado No cumple la ley ¿Cómo ves tú eso? Y los periodistas No tenemos derechos Sí Definitivamente Eso es Es preocupante Que Y vuelvo A lo que decía Al inicio El tema De la selectividad Ajá Entonces claro Tenemos a un Estado Que es el principal protagonista El principal afectado En sus derechos Y a los ciudadanos Cuando denuncian Definitivamente Hay poca apertura En las instituciones De control En las En la administración De justicia Para hacer valer Sus derechos Entonces sí Es una situación Preocupante Que las instituciones De control La administración De justicia Tiene una respuesta Ágil Y digamos Que Tutelar De los derechos Cuando La denuncia Proviene Del poder De turno Viene un ciudadano A denunciar A una autoridad Pública Y definitivamente La respuesta Es lenta Y definitivamente Se archiva Se niega Todos los pedidos Que tú Presentas Entonces definitivamente Los periodistas Sí han visto Menoscavada Su Menoscavado Su derecho Como ciudadanos Comunes y corrientes Como ciudadanos Hemos visto Que se aplica Digamos Una categoría De ciudadanos Preocupante Entonces hay ciudadanos De primera De segunda Y de última Categoría Que definitivamente Dependiendo De en qué categoría Estás Tú recibes La respuesta De la administración De justicia De la institución De control Inclusive Cuando en las En las sabatinas Se presentaba Este segmento Me parece Que ya por suerte Fue eliminado La cantinflada De la semana Y demás segmentos Para denigrar A las personas Se colocaban Fotos Inclusive De los periodistas Incentivando A la gente A que Les hagan Señalamientos En redes sociales Y que castiguen A esos periodistas Que realizan Mal su labor Entonces definitivamente Ahí Creo que sí Existe Un irresponsable Ejercicio De la función Pública Que finalmente Podría Incentivar Justamente Estas reacciones De parte De la ciudadanía Que podrían terminar Inclusive En lo que Terminó Venezuela Hay dos casos De la corte Interamericana De derechos humanos Radio Caracas Televisión Y Globovisión Que terminaron Condenas Al estado Venezolano Justamente Por esa irresponsable Actuación Del presidente De la república En ese entonces Hugo Chávez Que incentivaba A las turbas A que vayan A que vayan Bibanco Gracias Gracias Salín Sairao Por sus reflexiones Y gracias A ustedes Por atendernos Este Es un programa Que se trabajó Sobre los tres años De la ley De comunicación Y gracias Por su atención ¡Suscríbete al canal! El mejor plan está en tu hogar Contrata el plan oro a 40,90 Internet fijo de 10 megas 147 canales Y llamadas ilimitadas A números claro fijo La república punto S Un paso adelante En información Entérese de lo último De noticias nacionales E internacionales Además de los deportes Y todo sobre Nuestros programas En línea www.larepublica.es No importa Donde se encuentre Estamos a un solo Clip de distancia Síganos también En nuestras redes sociales Twitter, Facebook E Instagram www.larepublica.es La mejor opción Para estar informado En línea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!